Ya estamos maestro, listo Suena así Eso es Este es el mix Te he prometido Voz a la casa de la salsa Es la muñeca nueva Su rabana Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe estar Sola y herida Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otra A la alta Llorarlas Llorarlas por tu cambrillo Si yo sé Que es a mí A quien querer No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Eso Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido amor Yo te supe estar Sola y herida Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otra A la alta Llorarlas 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 por tu cambrillo Si yo sé Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste el amor Eso Eso Música 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 Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro los ratos felices Los besos que me diste Los adoro vida mía Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de ti No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de ti No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro vida mía ¡Gosamos! ¡Cintura ahora! ¡Eso es! ¡Pues a la casada de la salsa! ¡Es la muñeca brava! ¡Su rabana! Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de ti No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche, mi amor ¡Eso es! Vamos a seguir bailando y gozando entonces ¡Qué rico! Seguimos con más rumba y gozadera ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Su rabana! ¿Cómo le está pasando?